El ritmo de porro, el búfalo, autor Jorge Alcazar Mi búfalo se cayó y no se pudo parar Mi búfalo se cayó y no se pudo parar Tenía los ojos hinchados y la verba a colorar Tenía los ojos hinchados y la verba a colorar ¡Cógela, cógela! Que ahí viene la mapana ¡Cógela, cógela! Que ahí viene la mapana ¡Ay, no más carajo, dueño! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pobrecito ese animal! La serpiente le pico ¡Pobrecito ese animal! La serpiente le pico ¡Bravo era su veneno! Que con su vida acabó ¡Bravo era su veneno! Que con su vida acabó ¡Cógela, cógela! Que ahí viene la mapana ¡Cógela, cógela! Que ahí viene la mapana ¡Ay, no más carajo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Con la escopeta que tengo, respiro y yo le daré Correla, correla, que ahí viene la mapana Correla, correla, que ahí viene la mapana Correla 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 Correla